Hola a todos, ¿cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. Quiero compartirte una información muy importante que acaba de publicar en sus redes sociales la Asociación de FP respecto a las solicitudes de retiro de hasta 4 oites que equivalen a 17.600. Como sabemos, inicialmente hubo un cronograma en el cual establecía que de acuerdo al último dígito de tu DNI tú podías realizar las solicitudes en días respectivos. Luego que culminó ese plazo, salió otro cronograma que era para los rezagados, es decir, para aquellas personas que no pudieron presentar su solicitud a tiempo y ese nuevo cronograma acabó el día de ayer, 8 de julio. Ahora, como sabemos y de acuerdo a lo que establece la ley que regula este retiro, se dispone en esa ley que podrán retirar hasta el 24 de agosto, podrán presentar sus solicitudes, ¿verdad? Es por eso que la Asociación de FP ha publicado el siguiente comunicado que lo vamos a leer juntos. Dice, registro de solicitudes de retiro de hasta 4 oites continuará sin cronograma. Estimados afiliados, para brindarle mayores facilidades una vez finalizado el cronograma vigente hasta el jueves 8 de julio, es decir, hasta ayer, podrán seguir registrando sus solicitudes de retiro de hasta 4 oites en la misma plataforma, ¿no? Que es www.consultaretiriofp.pe sin seguir un cronograma. Así es, la web para el registro de solicitudes continuará operando sin cronograma desde hoy 9 de julio hasta el 24 de agosto, cumpliéndose con los 90 días calendarios establecidos por la ley para este retiro extraordinario de los fondos de FP. La plataforma estará disponible de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los días feriados. El trámite es virtual y completamente gratuito. Y también te hace recordar que todos los afiliados pueden acceder a este retiro, ya sea afiliados activos que estén laburando o no, con excepción de aquellos que califiquen para el régimen de jubilación anticipada, que es el régimen REJA. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces ya sabes, tú vas a poder ingresar desde hoy, si es que no has presentado anteriormente porque no querías o porque se te pasó la fecha y todo lo demás, y ahora deseas, lo vas a poder hacer sin problema hasta el 24 de agosto sin guiarte de ningún cronograma. Bien, y a esperar nada más los depósitos, que seguramente hay algunas personas que todavía le faltan, que le hagan el depósito de la primera armada, y ya los demás que quizás ya están prontos a recibir su segunda armada, a guiarse de acuerdo a lo que establece la ley. Para eso era esta información que quería brindarte, queridos amigos. Acá recuerda que también tienen los canales de atención de las AFPs, sus teléfonos, sus whatsapps y la página web correspondiente. Esperando que te haya servido mucho esta información, tu amigo será hasta la próxima. Cuídense todos. Cuídense todos.